Que me voy yo, ven bailando, ay ven bailando, ven go Que me voy yo, ven bailando, ay ven bailando, ven go Que me voy yo, ven bailando, ven go Que me voy yo, ven bailando, ven go Que me voy yo, 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 ven go Yo me voy yo, ven go Yo me voy yo, ven go Que me voy yo, ven go Que me voy yo, ven go Ok, ok A ver, esperen, ¿mejor de perfil jalali hay? ¡Ay! ¡Se pone nerviosa! ¡Se pone nerviosa! ¡Se pone nerviosa! A ver, Teresa A ver Vamos a ver qué es lo que te gusta Por ahí no se ve la mano Muy fresa Vamos al reporte En un momento ¡Primeramente! ¿Por qué le dices? No me levantes la voz ¡Ah! Porque no somos de la misma altura ¡Ándale! Fíjate que no se mire por altura Ah, no, y entonces ¿por qué? ¿Por tamaño? No, señorita Digo, si se puede decir señorita, eh ¡Ándale! ¡No! No te vuelvas a faltarme al respeto ¡Ah! ¿Pide respeto? No lo vuelvas a hacer, ¿escuchaste? ¡Ah! No sé yo, los efectos especiales están todo ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo, muchachos! ¡No me vuelvas a faltar al respeto! ¡Respeto! ¡Pide respeto! ¡Así es! ¡Para pedir respeto tienes que respetar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Momente, chicas! Ustedes no pueden estar peleando Y no le digan No le vuelvas a decir a esta mujer Que es una zorra Ahora resulta que vas a defender a esta zorra ¡Sí! Cuando ella nunca formó parte de esta familia ¡La única que formó parte de esta familia fui yo! ¡Sí la defiendo! ¡Sí la defiendo! ¡Porque María Desamparada! ¡Porque María Desamparada!